Por aquí sale el calor, empieza a secar o a sanitizar, te vale $2.30, esta es la que te lava y te centrifuga, se tiene para un espacio de 2 a 3 kilos, te lava pura ropa interior, trae su manguera de desagüe. Botes de basura con sensor de movimiento, estos también me llamaron la atención, para el baño quedaría perfecto, así ya no tenemos que tocarlo, únicamente pasar la mano para que se abra. Se me hizo muy interesante o muy curioso, este depilador láser que tiene forma de lágrima, entonces de esta forma nadie va a saber que ustedes se están depilando y van a creer que se están maquillando. Yes, no, maybe, I don't know, can you repeat the question? You're not the boss of me now, 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 and you're not so big. La vida es una vez La vida es una vez Ya trae Palanca para que lo traigan de un lado a otro Conducto para el desagüe Y como tal es de ruedas Y otra cosa La mopa cambia de plástico A aluminio Este tiene un coste De 2.95 la pieza Y 2.80 del mayoreo A partir de 3 piezas iguales ¿Se pueden combinar o tienen que ser del mismo artículo? No, pueden ser diferentes Perfecto También tenemos estas almohadas señores en 2.30 Es un par de almohadas ¿Sabrás de qué material es el relleno? Se puede decir que es del algodón Pero del más fino Del que no se hace bola No se desprende de la almohada Es la mejor calidad del algodón Este tiene un coste de 2.30 la pieza Y de 2.25 de mayoreo Algo en el señor voy a presentar Estos jaladores Que son atrapiarme Como tal ya nada más es remojarlo en la cubeta Y lo mismo Con esta mano Le vas girando hasta que quede Estumilo totalmente De este tenemos 3 modelos Les presento el otro modelo La mayoría del trapo Este es como tipo Como microfibra El contenido voy a presentar este otro Este cambia en su tela La tela de este es de toalla Como tal toalla de baño El primero tenía un costo de 60 millones De 60 pesos Este de 95 pesos Si este de 90 A continuación Les voy a presentar Mengares retractibles Para regar el jardín Tenemos de 15 metros De 22.5 metros Y de 30 metros La de 15 metros Tiene un precio de 80 pesos La pieza La de 22.110 Y la de 30.120 Igual entran también Al mayoreo Con atención les voy a presentar La Puede decir como Barredora eléctrica Pero en si es más como para O sea Cosas este Sencillas Pero como tal Trae un ducto grande Bueno un compartimiento grande Para que absorba Cosas grandes Es más que nada Pura pelusa Y como tal Viene con un repuesto ya Y adentro de la caja Te incluye otro repuesto Los repuestos Los puedes encontrar Por internet En Mercado Libre Este tiene un costo De 190 pesos También lo que se está viendo Muy bien Serían estos toppers Que son de 5 torres Como tal Vienen los 5 toppers Asientos Recita A veces tiene un costo De 110 Las 5 piezas Te vienen quedando Como en 305 y 106 Las 5 piezas Hay en color verde Y color azul En promedio 21 pesos Por cada topper Más o menos También tenemos Esta cámara Que es de sensor Y panel solar Esta si es cámara O nada más Es un domi Es una cámara falsa Ah una cámara falsa En montaje Pero nos sirve de reflector Para que cada que Detecte el movimiento Se apaga uno Y se prende automáticamente Vale También incluye Su control Para que Para que lo puedas poner A los modos Que tú quieras Esta tiene un costo De 105 pesos Creo que tiene panel solar No se puede recargar Con el sol Con el puro sol Entonces no hay necesidad Ni de ponerle batería No Esa para nada Lleva batería Sería con puro sol En 105 la pieza 100 pesos Es la mayoría También tenemos Este que es El sanitizante Para tenis Y secador Para tenis Vale Es pero cuando llegas Con tus pies mojados O que sientes muy húmedos Tus tenis Por el sudor Los cuelgas aquí Te empiezas a sanitizar Tus tenis Y los dejas Completamente secos Este si nunca lo había visto Por aquí sale el calor El calor Si empieza a secar O a sanitizar Ahí te vale 230 Este de aquí No lo había visto Me parece que es Una cafetera plegable Si ustedes tienen Una casa pequeña Como la mía Necesitan optimizar Demasiado su espacio Y con una cafetera Como esta Ustedes podrían ahorrar Un poco de espacio Y entonces tendrían Un poco más organizados Todos sus artículos De su posible Les voy a presentar Estas guafleras Ya sea guaflera Con forma de calavera Es para una sola pieza La misma guaflera Pero con forma de cordón O para la capacidad De una sola pieza Cualquiera de las dos guafleras Ya tienen un costo De 160 Una pieza Al mayor De 155 O 156 La condición Les presento Las doneras Esta donera Tienen por una capacidad De 6 donas La única diferencia Aquí Es que la dona Se extiende A lo alto Se puede decir Y queda de ese tamaño Pero es capacidad De 6 donas Y esta es capacidad Para 8 donas Pero aquí Se extienden A lo largo La verdad La base Es muy resistente Se siente muy pesado El material Y es de buena potencia La donera De 6 piezas Te salen 360 En la de 8 Te salen 410 De una pieza Esta te viene Que da entre 355 Y es entre 405 A 400 pesos Al mayoreo Contenido Voy a presentar Esta sandwichera Esta sandwichera Es muy diferente A la normal Esta ¿Por qué? Porque trae Para forma De carita O carita De oso Vale Pero además Es para capacidad De 2 sandwiches Este tiene Un precio De 290 Te queda Entre 285 Y 286 Más o menos Al mayoreo En condiciones Les voy a presentar Este juego De vasos De cristal Incluye 4 vasos De cristal Y su jarra De cristal Con tapa Igual de cristal Capacidades Como para Litro Litro y medio De esta Vienen Colores Café Negra Y como tal Me parece Que el cristal Tiene un precio De 200 pesos La pieza Entre 190 A 195 Al mayoreo De este lado Me pareció Muy económico Este set De utensilios De cocina Ya que tiene Un precio De 230 pesos Yo compré Un set Muy similar A este En una tienda Llamada Yema Y me costaron Aproximadamente 80 pesos Cada uno De estos utensilios Aunque ya Con descuento Los conseguí En aproximadamente 30 pesos Y aquí Tenemos 12 piezas Y aparte Tenemos la cubeta Por tan solo 230 pesos También tenemos Ahorita Esta torre De especieros Que nos llegó Como tal Toda la base Es metal Y los especieros Son cristal Nada más Vienen en este Colos Plateado Vale Todos los especieros De cristal Es de acero No es aluminio Pero del macizo Es que tiene textura Como si fuera de acero Nada más Pero se ve así Pero no Si la tapa Es de aluminio Ok Vale Este tiene un costo De 3.80 Y incluye 20 frascos De este lado Tenemos Enjabonadoras Enjabonador De grano de café Ahorita Lo que también Se nos está veniendo Muy bien Son estos soportes Que van Abajo de la lavadora Tiene un costo De 50 pesos De 45 Mayoreo Vale Y te incluyen Las 4 piezas Las 4 piezas También lo que se está veniendo Muy bien Es esta La infladora de globos Montel es una infladora De globos en silla Solamente el único lado Donde es el aire Es de este edificio Y de este otro Y veo directamente A la luz Tiene un costo De 190 la pieza Y 185 El mayoreo Tenemos también aros De luz LED Rack para arriba De la lavadora Para salizantes Toallas Jabones Lo que ocupes Para tu lavadora Aspiradora Para carro Zapatera Para 27 pares Para los niños Que sería de 12 pares O como con tipo buró El trito Te presento Los juegos de cuchillo Ah ese sería bien padre En color negrito La verdad Son de muy buena calidad Tienen un muy buen filo Te incluye Tres cuchillos Tijeras Un mini cuchillo Y un pelador Es en un costo De 105 pesos La pieza Entre 100 Y 95 Al mayoreo Estos cuchillos También me llamaron Bastante la atención Porque se ven Muy muy estéticos Y que mejor Que nuestra cocina Se vea elegante Con este tipo De artículos De lo que más me gusta A mí no es únicamente Tener bien optimizado El espacio De nuestra cocina Sino que también Luzca elegante O que luzca atractivo El vaso licuadora portátil Para que lleves ya tu fuego Y no me llegues Los licuas Y desde ahí mismo Le bebes Los dispensadores de agua Los batidores de huevo Tienen para dos cuchillos Como tal la del batidor La del café Es recargable Y también para tres potencias Igual tiene un costo De 110 pesos Algo de lo que también Les puede servir mucho Y que me voy a llevar seguramente Son estos ralladores de fruta Ya que a mí me encanta La fruta rallada Pero sinceramente Es una pérdida de tiempo Estarla rallando Entonces con estos pequeños utensilios Podemos tener fruta rallada Al instante Esta tiene un precio De 235 pesos Pero sinceramente Es muy buena inversión Para todo el tiempo Que te vas a ahorrar Al momento de estar rallando Esta fruta Tienen también Licuadoras portátiles Estas también he visto Que se han hecho muy virales Y en lo personal La utilizaría Para hacer algunos cocteles Ya que recién acabo De comprar mi kit De accesorios Para bartender Y probablemente Pueda utilizar Esta pequeña licuadora Al igual que estos Pequeños batidores Para hacer algunos cocteles Tenemos especieros Como para tipo salero Este especiero Es para dividir La sal Y la pimienta ¿Vale? Este tiene un costo De 105 Estamos de cualquier De los dos lados Puedes moler Sal O pimienta También en estos días Nos llegó Esta máquina batidora Esta como tal Es máquina Para batir Batir huevos Va directamente a la luz Tiene 7 niveles Trae 4 cambios De cabecilla Esto tiene un costo De 160 pesos La pieza También tenemos Este refri Este refri Es el que Enfrida y calienta Y va al coche Directo también Y a la luz Tiene un costo De 550 También tenemos Esta taza Esta taza Es como tal Con un motorcito Por dentro Para remel Tu café Va a revolver Todo el café Lo que estés tomando En ese momento También mantiene La temperatura La taza Tiene un costo De 70 pesos Lo que más me llamó La atención De aquí Fueron los dispensadores De cereales Y aquí lo tenemos Este pequeño dispensador Con un precio De 95 pesos Y yo sé Que es un dispensador Para cocina Para despachar Algunos granos Cereales y demás Pero en lo particular Yo lo voy a utilizar Para dispensar Las croquetas De mis mascotas El dispensador De cereales Viene tal y como se ve En la imagen Te incluye un frasco Un frasco Es de plástico El botón Es de plástico Mira como puedes ver Te presionan Si el cereal Va a caer Automáticamente Este tiene un costo De 95 pesos Aquí iría La servitualla O igual El aluminio El cortador De plástico Que mencionaste Y como tal Aquí arriba Irían todos Los especieros Este es de Plástico Regular Igual lo puedes Poner fijo En la caja Te vienen Sus adaptaciones ¿Vale? También Lo que te vas a estar Viendo muy bien Es esta cajetera Este tiene un costo De 170 pesos Tiene para capacidad De 2 litros De café De este lado Cosas que me llamaron Mucho la atención Por ejemplo Es este holder O esta base Para poder poner Algunas escobas Aquí podemos poner Cinco cosas Por ejemplo Ganador Escoba Trapeador Entre otras Y esta si me va a facilitar Mucho la vida Porque nada mejor Que tener bien organizada Tu casa Entonces vamos a llevarnos Uno de estos Que también se me hizo Muy muy útil Igual tengo así Moldes Para los hockey Con formas de Gatito León Nazario O elefante O elefante Estos tienen un costo De 265 la pieza Y entonces lo tenemos Todo lo que es Masajeadores Planchas Ese es el dispensador Para pasta de dientes Y portadientes Este viene siendo Sencillo Más se adapta A la pared Y es manual ¿Vale? Tenemos el otro Este si viene igual Con adaptación A la pared Pero este Este es eléctrico Al traer su celda Para el sol Se te despacha La pasta La pasta automáticamente Si no llegas Le estás despachando Y nada más Llegas Pones tu cepillo Y automáticamente El despachador Te despacha ¿Vale? Y le puedes poner Igual fijo A una altura Que tú considere El despachador Económico Que sale en 43 pesos Y ese tiene Un costo De 135 Y eléctrico El cepillo Eléctrico Tiene un costo De 180 Y tiene 8 cambios De cabecillas Más seguidores Con electrodos Este Mini Cuenas de coser El fundidor De cera Máquina Para coser Puedo portátil Y entonces Tenemos Es en las tenazas ¿Vale? Este incluye Una rizadora Una plancha normal Y su peine ¿Vale? Este tiene Un costo De 250 Asagiadores Este es de Con chanclas De electrodos Este incluye Solo un paquete De 4 parches ¿Vale? La chanclas Igual para que sean Los electrodos ¿Vale? Es la misma Función Que el de Electrodos Proteinium Este tiene Un costo De 290 La pieza Este es Masajeador Pero a la vez Está delgazo Este tiene Un costo De 280 Y este tiene Un costo De 2 días Este es Para el extractor De la leche En pecho Tiene un costo De 280 Y este De 250 El masajeador Para la espalda Tienen electrodomésticos Con microondas Tienen algunas parrillas De gas O también parrillas De inducción O parrillas De resistencia Como las que tienen Allá arriba Al mismo tiempo Pueden encontrar Artículos de electrónica De cuidado personal Como por ejemplo Cepillos de dientes Enchinadores eléctricos Masajeadores con electrodos Rizadoras Entre muchas otras cosas También para barberos Pueden encontrar Rasuradoras Y en general Venden todo tipo De electrodomésticos Electrónicos Artículos para el hogar Cocina Cuidado personal Mascotas Entre muchas otras cosas Lo que están buscando Mucho es el Quitarse el uso Eléctrico El recargable Las cabecillas También se cambian O se limpian ¿Vale? Para que puedas Limpiar tus aspas Este tiene un precio De 90 pesos Botes de basura Con sensor de movimiento Estos también Me llamaron la atención Para el baño Quedaría perfecto Así ya no tenemos Que tocarlo Únicamente pasar la mano Para que se abra Tenemos también La aspiradora de carro La búscula para carnes Salen en 4.50 Tiene capacidad Para 40 kilos Tiene tal y como se ve Esto viene con Fetlayon Y va igual Directamente a la luz También También tenemos Lo que viene siendo El El taser Luz Con taser Para defensa personal De la motel Polillos de metal Para la fruta Unos capones Llegar Muy bien Ya sea así O de plástico Estos están curiositos ¿Qué precio tienen? Estos tienen un precio De 30 pesos Y los otros De 45 Estos en 30 ¿Son como para botana? Eh no Más que así Como para la fruta Ok Bueno Pones el lonche Al niño Y no se los coman Con los dedos También tenemos Sacacorchor Cucharas de bambú Este igual es para la Para la especie ¿Vale? Ahí tiene un costo De 50 pesos Para que calientes Tu taza De uso personal La tengas en tu oficina Y ya se te dice Si te hizo tarde Y no tienes café Llegas a tu oficina Y pones a calentar tu agua Con tu taza Y listo Realmente tenemos Entre esos también Otros Para hacer paletitas Igual Chocolate Gelatina Atrás también Tienes más Entonces igual Pueden ser Reutilizables O igual Desechables Igual son palillos Así no Un costo de 20 pesos Le traen 50 piezas Estos se me hicieron Muy muy curiosos Definitivamente Tengo que llevármelos No sé cuánto cueste No he preguntado el precio Pero ni siquiera Lo voy a preguntar Porque ya es un hecho Que me los voy a llevar ¿Para qué los quiero? No sé Sinceramente Ustedes saben Que me gustan mucho Este tipo de cosas miniaturas Y la verdad Solamente me los voy a llevar Porque se me hacen muy curiosos Para pasarlos a la mesa Y que puedan servirse Su capso O su mostaza Con estos pequeños recipientes Esta pequeña lavadora De aquí también Me llamó mucho la atención Y he visto que se ha vuelto Muy 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 galentía Esta es la que te lava Y te centrifuga Se tiene para un espacio De 2 a 3 kilos Te lava pura ropa interior Y si te llegará A lavar camisas Pero entre Ni muy gruesas Ni Ni muy delgadas Trae su manguera De desagües Tiene un precio De 500 pesos Pero tenemos también La opción de comprar Únicamente el motor Que tiene un precio De 150 pesitos Este lo pueden poner En cualquier cubeta Y de igual forma Podrían lavar ropa Al igual que con esta pequeña lavadora Este lado se me hizo Muy interesante O muy curioso Este depilador láser Que tiene forma de lágrima Entonces de esta forma Nadie va a saber Que ustedes se están depilando Y van a creer Que se están maquillando Termo digital Termo Es el que termo normal Sin que puedas tú saber La temperatura La sencilla ¿Vale? ¿Ese de aquí qué es? Si me llamó la atención El redondo ¿Este? Ajá Es cantinflura Pero con forma de un puertito Invertimos también Los termos plegables Es de cada capacidad Para medio litro Tiene un costo De 70 pesos Se va a decir Cuando está lleno Y ya cuando va disminuyendo Lo puede ir cerrando Se queda en forma de granada Algo de lo que me voy a llevar Seguramente Es uno de estos dispensadores De jabón Para esponjas de trastes Ya que de esta manera No tenemos que estar sumergiendo Nuestra esponja Cada que lavemos los trastes Sino que únicamente Tenemos que apretar Para despachar un poco de jabón Y como les indico De lo que más me gusta A mí es optimizar El espacio de mi hogar Porque mi casa No es tan grande Entonces con este tipo De artículos o accesorios Podemos tener Un mayor ahorro de espacio Probablemente también Me lleve uno de estos Lo vamos a ponerlo aquí En nuestras costas Bien amigos Pues esto es algo De lo que pueden encontrar Aquí en esta tienda Como se dan cuenta Venden absolutamente de todo Como si fuera un mini super Para que sepan Donde ubicarlos Ya saben que estamos En clase 6 a 889 Piso 2 Local N218D Del lado de las letras N Hasta aquí el video de hoy Como siempre espero Que les haya gustado Pero sobre todo Que les haya sido De mucha utilidad Ahora ya tienen Una opción de compra más Para venir aquí A esta plaza Y se hace a 889 Ya que aquí en esta tienda Pueden encontrar Absolutamente cualquier tipo De artículos Para su cocina Y para su hogar en general Como siempre Yo les mando un saludo A cada uno de ustedes Y nos vemos Hasta dentro de un nuevo video ¡Suscríbete!